Buenas noches. 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 Tienes que jugar con un equipo, con dos o seis bajas, que siempre haya muchos cambios, es difícil lograr una estabilidad en el funcionamiento de un equipo, ya lo dije antes del partido. Pero bueno, y que luego tienes hándicap de que hay jugadores que llevan dos meses sin jugar, Uti dos meses, Alex Muñoz dos meses, Biel ya también mucho tiempo sin jugar, porque no lo ponía, evidentemente no. Pero bueno, ha demostrado que tiene fútbol, tiene fútbol. Y estoy orgulloso, pues bueno, porque con tantos contratiempos, más o menos, ahí estamos, empujando, empujando, con muchas dificultades, pero tenemos un plus que no tiene nadie, que es la afición. Por eso yo ojalá que jugáramos todos los partidos aquí, porque tendríamos mucha más posibilidad de ganar todos. De aquí a final de temporada no tenemos que perder ningún partido en casa. Es evidente que el tiempo este nos va a ayudar a recuperar jugadores ya para la próxima semana y cuando juguemos en casa, si queremos salir cuanto antes de esta zona de peligro, aquí no tenemos que perder ya ningún partido, ninguno. Nos venga el Depor, nos venga quien sea, aquí tenemos que hacernos mucho más, mucho más poderosos y salir como hemos ido hoy a morir los primeros 20 minutos, aunque te asfixies y marcar las pautas del partido. Por lo tanto, bueno, estoy feliz y estoy feliz por el estabasismo y porque siguen los claroscuros y van a seguir durante varias semanas, pero bueno, llegará un día que solo veremos el sol y que despejaremos todas esas dudas que tenemos en el camino, que son muchas, es evidente que tenemos muchas dudas. Ahora pregunta más. Muy bien. Vale, hasta luego.